Bienvenidos a Giro Positivo, el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia. Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue descubierta en otro plagio, pues el periódico El País documentó que más del 40% de su tesis de doctorado fue copiado a otros autores sin darles crédito. Y lo positivo es que si sigue a ese ritmo, pronto tendremos dos supremas cortes en México, la original y la plagiada, y así se podrán repartir la chamba. Más de 20 ex jefes de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas criticaron el silencio del presidente López Obrador ante los excesos del dictador nicaragüense Daniel Ortega, pero lo bueno es que si el señor presidente comienza a guardar silencio sobre más temas, a lo mejor ya se acaban las conferencias mañaneras. El presidente López Obrador dijo que la planta de Tesla que se rumora quieren construir en Nuevo León, se debe instalar en el sureste o en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Y lo positivo es que a lo mejor el tabasqueño compró con sus 200 pesos la empresa de Elon Musk, porque habla como si fuera su dueño. Claudia Sheinbaum calificó a la manifestación en contra del plan B de la reforma electoral, a celebrarse mañana, como una marcha para volver al pasado. Y lo bueno es que a pesar de que la funcionaria solo sabe repetir lo que dice el presidente López Obrador, al menos ya le está variando un poco a las palabras. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable en el Tribunal Federal de Nueva York por tráfico de drogas y por mentir para obtener la ciudadanía estadounidense. Y lo positivo es que el gobierno de la Cuarta Transformación, sí pudo rescatar al general Cienfuegos, porque si no, le hubiera pasado lo mismo. Y para terminar, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, canceló el proceso penal contra la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, por el delito de uso indebido del servicio público, derivado del caso La Estafa Maestra, pues el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos es una falta administrativa. Y lo bueno, es que después de estar tres años en la cárcel, ahora la señora Robles tiene como 5 mil millones de motivos para disfrutar su libertad. Gracias por su atención, mi nombre es Ángel Osvaldo Lara Martínez, y los espero en la siguiente emisión, aquí en este canal, o si no quieren no, como ustedes gusten. Gato, esa era la playera rosa que me iba a llevar a la marcha. Hola de nuevo, si le gustó un poquito mi noticiero, considere suscribirse al canal, y si le gustó mucho, dele click al botón de unirse para ayudarme a producirlo, o si no quiere no, como usted guste.